¿Nada? Nada. Hace mucho que no da señales de vida. No te preocupes. Ya sabes cómo es tu padre. ¿Cree que le puede haber pasado algo? No, hijo, no. ¿Qué le va a pasar? Es mi hijo. Lo conozco bien. Cuando no puede soportar el dolor, se encierra en sí mismo. Y el mundo como si no existiera. Escucha, si en unos días no tenemos noticias suyas, empezaremos a buscarle. Un gusto, Diego. Venga. Buenas. Hola. ¿Está ocupado? No, solo estaba revisando el correo. Me gustaría hablar un momento con usted. Claro. Dígame. Sin... que nos pueda interrumpir nadie. Pues entonces vamos fuera. Ya. Guillermo, he dudado mucho sin preguntárselo. ¿Y qué? Sobre sus clases. No hay nada que saber sobre mis clases. Las necesito. Nunca le he dicho que sea un genio en álgebra. Creo que sin la ayuda de don Liberto no podría probar la materia. Y no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. ¿Con usted? Bueno, es cierto que usted es una incógnita, la X y yo soy otra, la Y. Pero no conozco ninguna ecuación que nos relacione. Ya. Muy ingeniosa. Pero no me ha contestado. No ha liado a mi tío para acercarse a mí. Es solo vanidad, ¿verdad? Mi vanidad. Qué boba soy, boba y presumida. ¿Por qué iba a querer usted acercarse? Lleva razón. No es que no necesite las clases de álgebra, que las necesito. Solo Dios sabe cuánto. Pero también es verdad que me gusta pasar tiempo cerca de usted. En el mismo lugar que usted. Es muy halagador eso que dice. Y sobre todo porque no me hace quedar como una tonta. Pero quería decirle que no podremos tener ningún tipo de relación. Que me cae muy bien. Es muy simpático y atento. Pero solo podremos ser amigos. Nada más. Y nada menos. Con esto es más que suficiente. Con pasar un poco de tiempo cerca de usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!